Una fuente de los chicos, lo que tenía por todos es algo para la gente que nos estaba pidiendo a la gente que está atuciendo, a la gente que se acompaña de California, a la gente que se acompaña de California a la gente de Colorado, a la gente de Dallas, que se hagan su profesor, hay que lo damos a vivir acá, no sé Y ya vamos a la fuente de los chicos, a la raza de los chicos y a la vez, ¡todo lo que nos estáis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!